Gracias, Tallao. Probablemente para todos los que han pasado por decepciones de horror. Rosa Fuentes es captada juergueando con cerveza en mano junto a Daniel Arcuro. El escándalo de Paolo Hurtado y Josmeri Toledo ha cobrado fuerza, tras las últimas declaraciones de ambos, sobre el clandestino romance que tuvieron. Dinero a él. No, no es que le pedía, él me lo daba, porque sabía que por este problema yo no podía trabajar y lo único que podía hacer es... O sea, él te ha estado manteniendo, gracias a tu abogado. Le sacas en cara que le he dado 15 mil más 18 mil, ¿y eso por qué fueron? ¿Aparte de los 5 mil o incluían los 5 mil? Sí, muy aparte, muy aparte. Ah, o sea tenía algo así como un... Rosa Fuentes, aún esposa del caberito Hurtado, ha precisado que no ha perdonado al futbolista y en las últimas horas ha sido captada juergueando junto a la cantante Daniela Darkur. Hay que ver también que actualmente nuestra comunicación ha sido y es únicamente de papás, de padres. El canal Instarándula compartió imágenes sobre la juerga por el aniversario de La Perla, que se desarrolló este último sábado en el estadio Campolo Alcalde. En los videos compartidos por Samu se observa a Rosa Fuentes desde un palco bastante privilegiado, entonando las canciones de Daniela Darkur, mientras que ella presenta su show a todos los chalacos. Gracias Callao, probablemente para todos los que han pasado por decepciones de amor. ... ¡Ya un chungle beba con ganarte! ¡Van! ¡Van! Para acercarnos un poquito más a todo lo que el Yauka significa Esta canción va con mucho cariño para todos y cada uno dice Rúbimozadera con la familia musical de Daniela D'Arcourier Al respecto, el periodista Samu informó que ambas llegaron juntas al evento Por lo que serían muy íntimas Paréntesis a esto en el evento, justo mis fuentecitas por ahí me van chismeando Que Daniela y Rosa llegaron juntas, imagínate Por lo visto son bastante amigas, bastante cercanas A pesar que públicamente no veamos esa amistad que tienen Y que por supuesto, yo imagino ahí mi querida Daniela D'Arcour Le ha indicado paso a paso cada uno de los repertorios Esta se la cantas a este, esta se la cantas después de esto Esta se la cantas así, así allá Esta se la dedicas a la otra, esta sí, ahí está bien entrenadita Pero viste como lo bien que le está pasando Y que bueno, de verdad que se relaja, que se despeje un poco Siempre es bonito un momento en familia, no sé si fueron amigas, familiares, todo Pero ahí está, en zona recontra VIP Así en este concierto en El Callao Celebrando, coreando Ahí no felizmente en su cabeza no había Paolo Hurtado, ni mucho menos Yosmeri Toledo Obviamente el fastidio y las cosas que han venido después Han sido después de, digamos, de estas imágenes, ¿no? Todo lo que ha ocurrido Subtitulado por Jnkoil Gracias.